Bienvenidos a función cuadrática, tenemos la siguiente función f de x es igual 2 partido 5 negativo x al cuadrado recordemos que f de x es y, lupa 1, la función cuadrática tiene esta expresión x está al cuadrado, entonces vamos a tener una parábola y y lineal, abraza el eje lineal este menos 2 quintos es a, b es 0 y c es 0, entonces decimos a menos 2 partido 5, b es 0 y c es 0 recordemos que c, lupa en 5, es el intersecto con el eje x, es decir, el punto de corte con el eje x es 0 vamos a ubicar el vértice como nos vamos para la lupa en 8, la variable que está al cuadrado es x, entonces le colocamos esta x en la parte superior quiere decir que el número que obtenemos en este lado, en la lupa en 8 corresponde a un valor de x menos b, menos 0, partido 2 por a y a es menos 2 quintos 0, dividido cualquier número si, esto nos da 0 ves, x es igual a 0 en la función original que es esta si este es 0 0 por cualquier cosa me da 0 llévale 0 decimos que el vértice es 0, 0 que es el origen vamos a trazar la gráfica y decimos lo siguiente el eje x por acá tenemos el eje y si ubicamos el 0, 0 el origen aquí es donde nace la parábola y como a es menor que 0 va a tener este comportamiento abre hacia abajo si vamos a tenerla de esta forma la parábola si realizamos una tabla de puntos para que la gráfica nos quede un poco más ajustada ya sabemos que en 0 me da 0 si x vale 1 me quedaría 1 al cuadrado 1 por 2 quintos menos 2 partido 5 si x vale menos 1 menos 1 al cuadrado da 1 me quedaría menos 2 quintos y recordemos que 2 quintos ¿a qué equivale? 0 agrego un 0 4 por 5 20 a 20 0 punto punto 4 negativo entonces decimos que x vale 1 digamos que este es 1 este es menos 1 1 menos 1 por este lado y bajamos punto 4 digamos que punto 4 está está 1 punto 4 póngale por acá 1 1 punto 4 tan bajamos por acá punto 4 y punto 4 negativo ah es punto 4 negativo por aquí es 1 digamos que quede por este lado entonces la parábola tiene más o menos este comportamiento si tiene este comportamiento la parábola flecha en los extremos quiere decir que sigue indefinido dominio de la función es lo que se mueve la gráfica en el eje x observemos que para este lado para el lado izquierdo el eje x crece y para el lado derecho el eje x también crece campo de los reales es decir desde menos infinito hasta más infinito y el rango es lo que se mueve la gráfica en y donde inicia en el vértice y ese vértice está en 0 0 entonces desde 0 0 baja pero la ubicamos es desde menos infinito desde menos infinito hasta 0 0 hasta el 0 en x pero ese 0 lo incluimos porque es el vértice y pertenece a la parábola espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima recuerda darle like